Bienvenidos amigos de la informática y las nuevas tecnologías y hoy vamos a reparar aquí pues unos disipadores de estos, vamos a reparar, el tema es, fijaros, aquí está uno que está entero, ah bueno no, mirad, le falta, están casi todas partidas, esto se suele partir al final del tiempo, el uso y el calor, pues se estropean y se parten. Hay ocasiones en las que igual solo se os parte una y podréis intentar a cambiar, por ejemplo, esta que está bien, veis que esta está bien, ahora la intentaremos sacar y claro, si esta está bien la ponemos en una que solo tiene una rota, pues nos ahorramos el comprar estas piecitas de aquí, ¿vale? Problema de esto, que normalmente, esto suele pasar, pues ya os he dicho, cuando hace mucho calor y demás, se estropea el plástico y queda muy duro y entonces al intentar sacar la pieza de aquí, también se va a romper, o sea, yo creo que he conseguido, de todos los que he quitado varios disipadores que tengo aquí, solo he conseguido sacar en condiciones uno, veis, por ejemplo, aquí tengo uno en el que están todas bien, salvo esta, así que vamos a intentar sacar esta y ponerla aquí, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final, así que quedaros hasta el final del vídeo, que lo que primero vamos a hacer es presentaros esto, en lugar de tener que comprar un disipador entero, pues tan sencillo como primero quitar, como luego veréis, las piezas y luego el meterlas dentro, esto no tiene mucha complicación, si os veis, esto tiene aquí una pequeña forma y en la entrada va a haber que meterlo tal cual, al principio veréis que no puede, así recto no puede entrar, hay que entrar primero así, digamos como con el lateral, y luego ya coger así de lado y ya coger la forma, ¿vale? Bueno, ¿qué? ¿habéis visto que lo estaba haciendo mal o no? No me decís nada, lo que decía, esto así, con la forma que tiene, el resto no entra, no os va a dejar meterlo, ¿vale? Hay que ponerlo así primero de lado, entrar y ya nos cae, ¿vale? Y vamos a hacer esto en todos, con la forma de lado y una vez que entre ese lado ya entra todo, ¿vale? Es un principio bastante sencillo, fijaros por si no habéis visto bien que esto tiene una puntita hacia abajo, pues la puntita está de abajo en ese sentido, ¿vale? Pero recto no entra porque es más grande, hay que inclinarlo, a ver otra forma que lo es inclinarlo así que entre este primer rebaje por aquí y ya lo tenemos. Y luego, simple y sencillo que es meter de abajo arriba el resto de la pieza. Esto lo mismo, trae un pequeño hueco y le vais girando hasta que veáis que entre. Una vez que entra, pues ya está. probáis, ya entra por aquí, pues hasta dentro. Y hasta dentro, ¿ves? Probar que lleguen hasta el fondo, esto simplemente es apretando y luego ver cómo tiene que ir. Pero ya tenemos cambiados todos los conectores. Luego ya aprovechar, pues a limpiar la pasta térmica, a soplarlo un poco, aunque este no está muy mal, fijaros. Ahora os enseño el otro que está peor. Fijaros. Esto sí que tiene mierda, yo no sé cómo ventilaba esto, si no se ve nada. A través de... Aquí tendría que entrar luz, igual que aquí. ¿Veis que se ve a través mi mano del disipador? Pues bueno, este está cambiado, ya sólo nos queda limpiarlo. Que bueno, si queréis ver cómo limpiar un disipador, dejarme 10 likes en el vídeo. Y bueno, si queréis también que os explique en otro vídeo para qué sirven... A ver que lo veis bien. Esta flechita y por qué se puede girar y no girar esto de aquí, otros 10 likes. Así que 20 likes en total, si queréis que haga los otros vídeos. Y bueno, esto lo voy a dejar aquí de fondo. Y vamos a explicaros lo otro que había dicho. Vale. Me hace falta un disipador plano. Si es más plano que este y más finito, mejor todavía. Y bueno, básicamente es para desmontar esta pieza, lo que hay que hacer es estas pestañitas negras. Voy a intentar hacer un pequeño zoom y que lo veáis mejor. Ahí. Estas pestañas hay que levantarlas y hacer que pasen detrás del tope blanco. Vale. O sea, simplemente tirar hacia arriba de ello. En algunas ocasiones simplemente con hacer eso revienta el conector y ya no tenemos más que hacer. Y aquí abajo hay otra. Vale. Pues hay que hacer lo mismo en las dos. Ir levantando poco a poco. ¿Veis? Aquí ya ha partido. Fijaros. Ya se ha roto. Ya sale porque esta se ha partido. De todos modos ya nos había caído otra pieza. Y ya es levantar esta otra. Como la de abajo ya está quitada, simplemente con levantar por aquí un poco debería de salir la prisa entera. Pero lo que os digo. Por un lado, si lo queréis hacer bien, un destornillador plano, todavía más plano o otro tipo de herramienta. Y veis como ya sale. Lo malo de esto, que como este lado sea medio partido, pues ya no valdría. Yo no lo usaría porque esto al final se va a caer. Bueno, quedaría así. ¿Veis? Roto y no va a funcionar. Y ya os digo, esto pasa porque porque está muy usado, mucho calor y tal, y al final el palástico se corrompe y se fastidia. Otra cosilla, cuando igual desmontáis una... un disipador de estos, ¿vale? Igual estas piezas están muy abiertas, ¿vale? Y si están muy abiertas, luego por el agujero de la... igual están así, como este. Vamos, esto está fatal. Si os lo encontráis así, pero veis que aguanta, no está muy roto. Se pueden poner unas pinzas aquí así y tenerlo cerrado un tiempo, ¿vale? Y así pues vais a conseguir que se cierre más y a la hora de ponerlo en la placa base, no pasa esto. Porque esto me ha pasado a mí muchas veces que ¡ay! que lo voy a poner ¡pum! Y se te queda el invento así. Bueno, aquí lo he hecho pues porque me da un poco igual, que tengo repuestos. Y bueno, ya me voy a quedar cambiando esta también para que lo veáis. Le vamos a poner los tornillines nuevos, que no está tampoco muy sucio, porque el otro ya os he dicho, si queréis vermelo limpiar, pues darle a los likes, amigos. Y luego otra cosilla importante, ya os pondré los enlaces para comprar estas piecitas que evidentemente te salen mucho más barato que tener que comprar un disipador entero. Así que en principio, sin más, quedaros hasta el final para ver los vídeos relacionados y demás. Y porque sí, hombre, porque sí. Que así consigo yo dinerito para traer más cosas al canal y comprar. A ver que se vea bien, como lo voy haciendo. Yo creo, también otra cosa que deciros, que yo creo que esto no tiene mano. Me explico lo de la mano. Que esto da igual luego cómo lo metas. Con tal de que entre, si vosotros tenéis otra idea o pensáis que hay que mirarlo de tal o cual manera, pues dejádmelo en los comentarios, que para eso están. A ver, ¿no quieres entrar o qué? Y nada, pues así se reparan los disipadores. Por ejemplo, si se os rompe el motorcillo este, eso ya es más complicado de reparar. Pero bueno, lo primero echar tres en uno y lo segundo es que esta pieza también de aquí, esto de por aquí, también se puede reparar, ¿vale? Se puede reparar o reemplazar, perdón. Aquí este no gira y este sí que os gira y tiene otro problema, pues lo podéis cambiar de uno a otro. De hecho, tengo yo por ahí para proyectos y por tenerlo muchos disipadores que he ido desmontando y luego te suele venir bien tener piecitas para ir recuperando y recomponiendo. Y nada, pues ahora sí que sí, se acabó el vídeo. Darle like, suscribiros al canal y pulgajito arriba, amigos. Venga, hasta luego.